Música Nuestro representante de motociclismo en las últimas competencias del Dakar ha sido Felipe Ríos, teniendo destacada participación él nos cuenta a través de esta nota con José Mayurí de qué manera se está preparando para el próximo Dakar que dicen puede también ser parte de nuestro país ¿Cómo estás? Bienvenido a Enlace Deportivo ¿Cuál es tu experiencia un poquito en el grupo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te están tratando? La verdad que estar en el equipo Sucupur yo ya llevo cuatro años trabajando con ellos no son solo asociadores sino son amigos son gente de mucha calidad la verdad que yo me siento muy contento, me siento en familia ahí vengo trabajando ya cuatro años continuos en distintas disciplinas empecé con el enduro y después me pasé al rally y siempre tenía un apoyo especial de ellos las carreras en las que he competido yo KTM tiene un soporte internacional buenísimo a nivel mundial en todas las modalidades y creo que el apoyo que he tenido ha sido lo más importante para poder tener los resultados que he tenido En el momento de tu presentación tiene un plus importante y es una realidad que has dejado una valla muy alta en tus participaciones en el Dakar Sí, de hecho me ha ido bien gracias a Dios son carreras complicadas el Dakar es una carrera muy especial por la cantidad de días y cantidad de horas que está sobre la moto creo que el resultado ha sido buenísimo estar entre los 30 mejores ha sido muy bueno la valla es alta pero creo que se puede ir un poco más arriba con dedicación, con el apoyo que me está dando Zocopur y espero que haya más apoyo de otras empresas para lograr el objetivo planeado La pena que este año no haya pasado el Dakar por Acacio Sí, una pena no sólo para nosotros como pilotos sino para todo el público en general el Dakar creo que es una fiesta del deporte y todos hemos vivido lo que ha sido un espectáculo ayuda a promover el turismo a nivel mundial el país se ve en todo el mundo y además la gente que le gusta los fierros pues es un espectáculo increíble ¿Qué metas para este año, el otro año creo que tienes pensado apuntas a una participación en el Dakar? Sí, mi meta principal es primero, bueno, todo el año como entrenamiento de las competencias que te he mencionado y el objetivo principal siempre de un Dakar es terminarlo es una carrera complicada que uno siempre quiere llegar y después tratar de mejorar lo que ya ha hecho vamos a ver cómo nos va creo que vamos por buen camino voy a ir a participar en Argentina en el desafío Inca y en Marruecos pero todo eso se logra pues con un presupuesto Socopur solo no puede con todo yo tengo auspiciadores importantes que me han ayudado para competir los años anteriores este año nuevamente espero estar con ellos Motul es uno de ellos Gatorade también es otro Boticas Arcángel, Seba y espero este año nuevamente contar con ellos y con otros más para lograr el objetivo planeado ¿Un mensaje para terminar? ¿Un mensaje que te siguen? ¿Qué es lo más pronto que se te viene? ¿A dónde te pueden ver? Bueno, el mensaje es a las empresas privadas que apoyen este deporte que está creciendo muchísimo está con muy buena cobertura gracias a ustedes tenemos excelentes pilotos que pueden dar muy buenos resultados para el país y esperemos se animen yo creo que hay no solo el ejemplo de Socopur sino de otras marcas que también apoyan a sus pilotos pero falta todavía falta profesionalizar un poco el tema que poco a poco vamos por buen camino ¡Suscríbete al canal!